La actriz Verónica Castro fue arrastrada junto con su nieta por un paracaídas en la playa. La propia actriz publicó un video con el texto La empanizada fue gratis jajaja. Y es que la actriz y su nieta Rafaela se sujetaron en un paracaídas para surcar el cielo, pero antes de despegar fueron arrastradas algunos metros en la arena. Sin mayor complicaciones ambas despegaron y disfrutaron la vista. Rafaela es nieta del cantante Cristian Castro. Rafaela hace tres años sigue leyendo, video. Perro perdido se encuentra con su dueño y conmociona las redes video. Graban a joven cuando arrojó el cadáver de su pareja a Valdío Caetrave de 35 metros de puente vehicular asesinan a balazos a un joven que viajaba en bicicleta video. Me pusieron contra la pared, la nueva revelación de Atala Sarmiento contra Televisión Azteca. ¿Cada cuándo deberías lavar las sábanas de tu cama? Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas. Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Abre! ¡Abre! Re vision, reventar las ventas ¡Apre!